Estamos de regreso amigos, que bueno que continúan con nosotros, está obligada la selección mayor a por lo menos el quinto partido en el próximo mundial, eso de obligada, bueno pues ahí está la pregunta para que se comunique en 232-800 nuestro número telefónico y bueno pues ahí está para que sigan votando, tenemos una sección muy gustada y muy buena también, muy interesante, vamos a esta sección de El Acusado, quédense. Centenciado por el propio técnico Tito Vilanova para permanecer en el Barcelona B bajo su propia determinación y tras varias negativas de acudir al llamado de la selección nacional, Jonathan Dos Santos parece estar obstinado en desaparecer de la escena de las contrataciones y la titularidad en algún equipo, por lo menos mediano. Hoy, y a pesar de que tiene 13 bajas el primer equipo del Barcelona, nadie parece echarle ojo al mexicano que llega para sentarse en otra banca, ahora la del acusado. Bueno, el acusado es el Jonathan Dos Santos, porque se ha negado a venir a la selección nacional pretextando que le interesa mejor quedarse en el Barcelona, pero el Barcelona ya le informó que no está en sus planes, a pesar de lo cual él insiste en no venir con la selección nacional, es culpable o inocente. Bueno, señor, yo de entrada lo condenaría, me parece que Jonathan Dos Santos está echando a perder una posibilidad de una gran trayectoria, de convertirse como su hermano Gio Dos Santos, en otro estandarte finalmente del fútbol mexicano en un futuro, en un futuro, en este momento. Está construyendo apenas una carrera. Condenado a la banca, hay 13, lo que decían en la introducción a este material, lo que decían, hay 13 huecos en este momento en el Barcelona por la salida de jugadores a sus diferentes selecciones nacionales. Tito Vilanova evidentemente no va a llamar a Jonathan, ya se lo externaron, y aún así el jugador insiste en permanecer en las filas del Barcelona, perdiéndose la oportunidad quizás de estar en un equipo mediano en España, mediano en Italia o en Inglaterra incluso, perdiéndose la oportunidad de tener la vitrina de la selección nacional, perdiéndose la oportunidad finalmente de que algún equipo lo llame. Me parece que lo de Jonathan Dos Santos, desde el manejo de su carrera, ha sido equivocado. Carrera que, por cierto, cuando vino a la selección que iba a ser la olímpica, nuevamente cometieron los errores de irse de fiesta, y esto lo marginó de estar en la selección. Para mí, Jonathan, debe ser culpable. Ya lo considero culpable. Ahora, ¿tú qué piensas? Es inocente. Giovanni Dos Santos es víctima de las tonterías de su papá, que piensa que sus hijos son los mejores jugadores del mundo, y al ser un juvenil en ese momento, él no pudo tomar ninguna determinación. Fue el papá el que tomó la determinación de decirle no a la selección nacional, no vas a estar en la selección nacional. Ahora, eso de estandarte, Giovanni Dos Santos, con la selección tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, será tema para otro día. Lo que, el punto es que ahorita él tiene que intentar quedarse en el mejor equipo del mundo. Yo creo que está en su derecho de querer quedarse en el mejor equipo del mundo. No todos juegan en el Barcelona, no todos han estado ahí tanto tiempo. Ahí empezó, ahí nació como jugador. Yo creo que es inocente. Y si ya con el Barcelona finalmente le dicen, adiós, estás despedido, bye bye, bueno, pues ya verá con qué equipo va a jugar. A la selección no tiene por qué ir si no quiere. Ya lo rechazaron de un mundial, lo quitaron. No podemos desprezar la playera de la selección como si fuera Gerga. Yo preferiría jugar en el fútbol de España, si tendría que estar preocupado con una selección que no va a hacer nada nunca. No, no va a hacer nada nunca. No tiene nada que ir a hacer a la selección. Jamás. No tiene que ir a la selección. Es inocente. Es inocente. En todo caso, el culpable es su papá, que ha tomado algunas decisiones, tanto con Giovanni, que ahora ya no se deja tanto, como con Jonathan. Yo creo que querer permanecer en el mejor equipo del mundo es válido. Bueno. Pues al público le toca decidir quién tiene razón de ustedes dos, culpable o inocente. Y su veredicto de ustedes. Pero usted tiene que dar su veredicto. Para mí, inocente. Claro, por supuesto. Definitivamente. Bueno. Ahí está. Ya teníamos que ganar una. Ya tenía que ganar. Siempre me dejan los casos perdidos. Sí, claro. Bueno. Bueno, y ahora ya vamos al béisbol. Bueno, tenemos béisbol, Don Enrique. Sí tenemos béisbol. Sí, sí hay béisbol. Bueno, tenemos béisbol porque hubo cuatro partidos ayer en el béisbol de las grandes ligas. Series divisionales. Qué emocionante. Sobre todo las de la liga americana. Muy emocionante, amigos. Lo de los Yankees ayer. Lo de los Atléticos fue verdaderamente espectacular. Aquí estamos viendo imágenes del juego ya nocturno. Este es Joaquín Benoit, que sacó la octava entrada dominando a los Atléticos. El equipo de Oakland que empezó perdiendo los primeros dos juegos en Detroit. Sin embargo, contra la pared y contra los pronósticos en este regreso, los Atléticos han ganado dos partidos consecutivos. Ayer hacen tres carreras en la novena entrada, destacando un doblete productor de Seth Smith. Y luego un sencillo. Perdían 3-1. 3-1, don Enrique. En la novena, contra el cerrador del equipo de Detroit, que es José Valverde. Lo deben recordar muy bien en playoffs anteriores. Este tipo que usa goggles, un poco pasado de peso, pero que tira durísimo. Y le hicieron ayer las tres carreras precisamente a este lanzador. Esta serie se va 2-2 y hoy es el partido definitivo. Este es el juego donde San Luis se le pone adelante a Washington. Chris Carpenter, pitcher que tuvo solo cuatro salidas durante la campaña. Ayer estuvo, pero de verdad extraordinario, un veterano de 37 años. Los Cardenales tienen evidentemente más experiencia en este tipo de partidos que los nacionales para Washington. Es una temporada en la que ya pase lo que pase, es una gran campaña. Pero San Luis es el equipo campeón. Y no olvidar que los Cardenales es el equipo, después de los Yankees, que más títulos de serie mundial tiene en toda la historia. De modo que sin Tony La Russa, su manager del año pasado, que se retiró sin Albert Pujols, para muchos considerado el jugador más completo de las grandes ligas, el equipo de San Luis está a un partido, a solamente una victoria de regresar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Sabe más el viejo. Pues sí, todo parece indicar. Más habla el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Que es una situación como la que estamos viviendo. Y ahí exhibe Cardenales su experiencia. Desde luego. Y los nacionales, la inexperiencia, señor. Porque realmente hay muy pocos peloteros que tienen experiencia. Sí, además habían tenido una campaña sensacional. Extraordinario. Yo creo que, aunque los eliminen, ya es una gran campaña. Es una gran campaña. Y la otra serie que se empató es la de Cincinnati y San Francisco. Esta está de veras sensacional. Los rojos ya perdieron dos oportunidades consecutivas de eliminar a los gigantes. Los rojos estuvieron en casa estos dos juegos y los dos los perdieron. Ayer los gigantes empezaron con una ofensiva encabezada por este Pablo Sandoval. Que le llaman el Kung Fu Panda. Que pegó triple, doble, cuadrangular. Este es Ángel Pagán con este leñazo por todo el jardín derecho apenas comenzando el partido. Y bueno, pues para el choque definitivo, el día de hoy, el equipo de los gigantes tiene a su estelar. A Matt Cain, que lanzó un juego perfecto ya en esta temporada. Por los rojos, lamentablemente, el estelar se lastimó en el primer juego de esta serie divisional. Solamente, pues estuvo dos tercios de entrada. Solamente sacó un bateador y en el segundo bateador se lastimó. Estoy hablando de Johnny Cueto, que lamentablemente, pues no pudo mantenerse. No puede lanzar. Y entonces, Dusty Baker tiene que improvisar hoy con un pitcher de nombre Matt Latos. Matt Latos. Que bueno, pues es un pitcher de relevo largo. Que hoy, la verdad es que mete en predicamento la situación de los rojos de Cincinnati. 2-2, este es el compromiso. Y el otro juego, que creo que fue el más visto y el más emocionante, pues fue el de los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Este es Miguel Ángel González. Qué actuación. Qué piche. Oye, qué piche, ¿eh? No, no, no. Tremendo, tremendo. Ya le habíamos platicado, don Enrique. Por una solvencia de veras. El gran nivel que tiene Miguel González. Ganó nueve partidos porque llegó tarde a la campaña. Este es Derek Jitter, que ya había pegado triple productor para empatar el partido. Aquí pega sencillo. Ven, además, lastimado. Así juega Derek Jitter. No, no es extraordinario lo que hace el capitán de los Yankees. Tuvo que salir del partido. Obviamente, él ya había respondido, pero tuvo que salir más adelante del juego. Lo de Miguel Ángel González. Siete entradas completas. Ocho ponches. Sin base por bolas. Seis imparables para solamente una carrera. Lamentablemente, se fue sin decisión porque, bueno, pues más adelante los Orioles utilizaron el bullpen. Y, bueno, ya después de todo esto, salió González, entró Jim Johnson, el cerrador, en la novena entrada. Y fue al que le dieron los dos cuadrangulares. Raúl Ibáñez entró de bateador emergente por Alex Rodríguez en la novena entrada. Le dio un home run. Un cambio inesperado. Un cambio inesperado, completamente. Hablamos del jugador, pues, más caro en toda la historia de las grandes ligas. Yo creo que es la primera vez que levantan a Alex su bateador emergente. Sí, sí, sí. Nada más lo habían quitado de batear por lesión. Nunca lo habían quitado por decisión técnica del manager, que fue lo que sucedió ayer con Jogler. Pero se vio tan mal, tan mal, tan fuera de onda. De verdad, estaba mal que yo... Bueno, el manager dice que a veces hay que tomar decisiones importantes. Y que le cuesta trabajo lidiar con esos jugadores. Sí, él explica que fue una latida, que le latió. Sí, dice que fue un presentimiento. Y pues, caray, Dios le dijo, órale, gana. Pues fue un presentimiento que salió de lujo, ¿no? Porque Raúl Ibáñez entra de emergente, empata el juego con home run. Y luego en la decimosegunda entrada, contra un pitcher zurdo, ya no era el mismo pitcher de la novena entrada, vuelve a conectar cuadrangular Raúl Ibáñez. El primer jugador en la historia que sin ser titular, pega dos home runs en un partido de postemporada. Los Yankees se adelantan 2-1 y hoy se juega el partido número 4 de ganar Nueva York. Ya estarían... Mira que en ese estadio, para que un jugador salga, para que lo apruebe el público, es muy difícil, ¿eh? Sin embargo, lo empujaron sus compañeros. Sí, sí, sí. Para recibir la ovación. Para recibir la ovación. Raúl Ibáñez. Bueno, imagínate, en la décima segunda, cuando da el jurón de la victoria, ¿no? Ah, qué locura. Era una locura ese estadio. Son de esas cosas que solo pasan en el béisbol. Dicho con todo respeto para todos los deportes, pero esto solo pasa en el béisbol, porque en los deportes que se rigen por tiempo, pues simplemente no hay tiempo a veces de que se den estos milagros y en el béisbol suele pasar este tipo de situaciones. Aquí no puedes hacer tiempo. Tienes que sacar el laos. Pues hoy, cuádruple cartelera, don Enrique, ya ahorita que estamos al aire en Tribuna Deportes, ya va avanzado el partido de las 12 del día entre el equipo de Cincinnati y San Francisco, después viene San Luis contra Washington, a las 6.30 los Yankees contra el equipo de los Orioles y a las 8.30 el equipo de Detroit en contra de los Atléticos de Oakland. ¿Qué? ¿Quiénes deciden hoy este mediano? Hoy deciden San Francisco y Cincinnati. Están dos, dos. Ajá. Y Oakland-Detroit. Pero, si ganan los Yankees y ganan los Cardenales, también esas series ya estarían definidas. Hay que esperar. O sea, que se pueden decidir las cuatro hoy. Sí, puede ser, que ya tengamos a los finalistas de cada una de las ligas el día de hoy. A ver cómo resulta. Oye, ya como las cosas que están pasando, ya no sabe uno. Ya no sabe uno qué esperar. Qué va a pasar. Y hoy también tenemos a don Enrique, fútbol americano profesional. Comienza la semana 6 de la NFL con el partido de los aceleros de Pittsburgh, visitando a los Titanes de Tennessee. A las 7.20 de la noche, es tiempo del Centro de México, el partido, hoy jueves 11 de octubre. Los Titanes que tienen solamente una victoria, cuatro derrotas. Los aceleros con dos ganados, dos perdidos, pero que de visitantes no han ganado todavía en esta temporada. Así que es un jueves de lujo el que tenemos con los deportes de Estados Unidos. Vamos a ir a redes. Vamos a ir a otro avance de las redes con nuestra compañera Ingrid Martínez, a quien también saludamos con mucho gusto. Adelante, Ingrid. Vamos por nuestro segundo avance de redes sociales y comenzamos con Gerardo Guión Bajo y Espien, quien nos cuenta del director técnico de las Chivas, que él dice, afecta jugar sin seleccionados al Guadalajara. En una semana le cambió el panorama a las Chivas. Y por otro lado, arroba Luis Eguion Bajo Gutiérrez, nos comenta que anuncian los Colts que el corredor novato Big Ballard será titular el domingo ante los Jets en lugar de lesionado Donald Brown. Continuamos. ¡Gracias!